Como cada edición que venimos formando parte del planteamiento provincial turístico, que es como debe ser, porque nadie tiene un escaparate solo para poder enseñar, es un conjunto de escaparates las maravillas de la provincia que tienen que sumarse. Y esa complementaridad con la aportación de cada cual, que tiene sus elementos distintivos y sobre todo especiales, como en nuestro caso es el patrimonio minero, pues en este caso nuestra lanzadera turística, nuestro elemento de motivación para que nos visiten es Cástulo, fundamentalmente la ciudad de Vero Romana, que además nosotros lo que intentamos es precisamente con esa programación que hacemos desde el 4 de mayo hasta el día 12, con esa diversidad de actividades precisamente para atraer esas visitas, esos visitantes, poner en valor y sobre todo que se conozca informando de la existencia de nuestro Cástulo y al mismo tiempo nuestra ciudad, vender en positivo nuestra ciudad de Linares y de todas sus bondades. La programación que es muy completa, muy completa que se viene sucediendo, esta ya es la quinta edición, empezamos humildemente desde el área de turismo a crear toda esa dinámica que afortunadamente cada día o cada edición va mejorando, pero sobre todo por la gente. Nosotros nuestras fiestas las basamos en la participación ciudadana. Estos paisanos nuestros de Linares, nuestros convecinos y convecinas, gente a las que conocemos desde hace mucho tiempo y a las que nunca les agradeceremos bastante lo que hace, ¿no? Esta mañana se ha levantado temprano, esta noche llegarán a las tantas todo el día aquí, nunca mejor dicho figurando, porque vienen de figurantes para mostrar con su indumentaria histórica precisamente llamar la atención sobre Cástulo y sobre la ciudad de Linares. Ellos lo hacen voluntariamente, lo hacen de manera altruista y ya digo, nunca podremos pagarles ese esfuerzo y esa calidad humana, ese cariño que le ponen a lo que hacen, en nombre de todo, de los casi 60.000 que somos en Linares, pues hay que agradecérselo y así debe ser, ¿no? Por otro lado, la diversidad de actividades es la que también hace que la gente venga cada vez, mejoramos la programación, porque eso es de carácter cultural, de carácter deportivo, está el cross de Cástulo, de carácter cultural con los distintos eventos de teatro, que se ha creado también un grupo propio, emulando aquellas situaciones y hechos históricos que nos identifican a lo largo de la historia, de nuestro pasado, y precisamente en los lugares de la ciudad, los diferentes, distintos escenarios de calle, o en el propio Cástulo, como se han venido desarrollando. Los días de mercurio, que tratamos de implicar también al comercio, al sector comercial, el tema gastronómico, pues la hostelería y demás, con las tapas de la época, todo lo que es la gastronomía aquella de la época que se intenta recuperar. Entonces, un esfuerzo, por un lado, de poner de manifiesto aquellas épocas históricas, enclavar Linares en aquel momento, lo que suponía Cástulo, Linares no existía como tal, pero sí Cástulo y Linares, pues habría una avanzadilla, más de vigilancia que de otras características, de ahí el castillo de la Malena de Cástulo, por ejemplo, y algunos que otros elementos que puedan quedar allí en la zona de la Virgen y demás, de aquella época. Por eso es por lo que se procura realizar un programa amplio, como digo, en todos los sentidos. Este año hay un desfile infantil, y luego, pues en esa Plaza de Toros, la lucha de gladiadores, que también tiene una respuesta masiva por parte de la ciudadanía, ya no solamente de Linares, sino de los municipios del entorno, y que tiene tanto encanto y atractivo para la gente. Ese desfile que cada vez más nutrido, de las tropas y demás, antes de, precisamente, del evento de la Plaza de Toros, del circo romano, que en realidad es. Y bueno, yo invitamos a que todo el mundo participe, que cada vez tengamos más cantera, porque esto lo hace la gente, esto lo hace con su entrega, con su voluntad, que lo mismo que tenemos cofradías de Semana Santa, y tenemos una Semana Santa centenaria, y de cofradías que tienen una enorme historia, dimensión histórica y demás, pues también en el caso de las fiestas ibero-romanas, vayamos generando eso, y que las hagamos nuestras, como es el caso de, como ha ocurrido en Cartagena, que ellos vienen, nos ayudan, nos están echando una mano en ese sentido, y comparten con nosotros todos estos arranques, estos inicios, que siempre son difíciles, y que ellos ya llevan 30 años, lo hacen fenomenal, y donde está implicada, por casi toda Cartagena, dando la talla, participando en las actividades, tienen un grupo de teatro amateur, que no son profesionales, lo hacen divinamente, y que todas las actividades que allí se congregan, ellos hacen su feria ya totalmente como si fuese un parque temático, ¿no?, cartagineses y demás, ¿no? y con las propias casetas de la feria, que la hace luego ahí hacia, después de la nuestra, y hacia el mes de septiembre, mediados o últimos de septiembre, ellos todos lo fundamentan, y la gente participa, y eso es lo que queremos conseguir en Linares, ser capaces de que dentro de, cada vez, progresivamente, y dentro de unos años miremos atrás y digamos, qué bien, cómo funciona esto ahora mismo, lo difícil que fue arrancarlo, iniciarlo, y el esfuerzo de tanta gente, para que ellos, de confección incluso, de sus vestimentas y demás, desde el ayuntamiento vamos a intentar apoyarlo al máximo, en todos los recursos que podamos, y sobre todo, pero lo que necesitamos contar es con esa participación ciudadana, con la implicación de los y las linarenses, que somos una ciudad en ese sentido valiente, y que estoy seguro que esto irá mejor, y cuando algunos no estemos, esto ya habrá cogido un nivel, que ya no tenga vuelta atrás, que es de lo que se trata, que las cosas permanezcan, los demás somos efímeros, esta lanzadera atractiva es lo que presentamos, siempre hay que sacar un indicador, y de hecho, en ese stand de Linares, dentro de la oferta conjunta, donde tenemos pues toda nuestra oferta turística, en cuanto a museos, el arqueológico, el Andrés Segovia, todo lo que es la ruta de la tapa, y todas estas cuestiones, y luego pues esos eventos que tenemos en la ciudad, pero fundamentalmente, como elementos singulares, son el cástulo y el patrimonio minero, eso no lo tienen otros, entonces aquí hay que acudir, porque todo el mundo tiene Semana Santa, y normalmente son cosas de las que se pueden presumir muchísimo las ciudades, pero hay que aportar, en este caso hay que llamar la atención, del posible visitante, del potencial turista de interior, en este caso, hay que llamar la atención sobre elementos concretos que no tengan los demás, de ahí que vaya un programa completo, un espectro completo de atractivo, como bien decía, el golf, por ejemplo, nosotros tenemos un campo de golf, que es que, por precios y demás, es que es casi un deporte social, que no está pensado ni dimensionado para grandes economías, ni altos niveles económicos, puede practicarla, para entenderse casi como deporte de base, en cuanto a lo que cuesta Linares, el magnífico emplazamiento de la Garza, en pleno distrito minero, y todas esas cosas son las que tenemos que vender, las que tenemos que sacar fuera, que son las que, para generar ese atractivo, en el que tienen que fijarse, pues ya digo, todo el mundo ya tiene, y sobre todo en Jaén, ya sabéis, las tapas, todo el mundo ya, fuimos pioneros en cuanto a la ruta de la tapa, fuimos, pero la idea, pues como es lógico, pues se van, entre comillas, copiando, en realidad lo que se van es, de alguna manera, adoptando todo el mundo, ¿no? Alguien ve algo que le gusta, como todos, todos venimos aquí, mirando con las orejas, puntas, y con los ojos bien abiertos, para emular, o imitar, o copiar ideas turísticas, que hay en otros lugares, con mayor experiencia, con mayor arraigo turístico, que lo pudo ser, que tiene Linares, que tenemos una historia muy corta turística, en cuanto a ese concepto turístico de la ciudad, que siempre fuimos mineros, industriales y demás, y que ahora queremos estar ahí. Y sobre todo, hay un proyecto que es clave, que es la mina visitable, que está ahí en un lugar magnífico, a pie de autovía, y que queremos dinamizar como sea, reactivar, pero claro, ahí necesitamos la ayuda, incluso, el concurso de la iniciativa privada, para que alguien lo explotara, cualquier fórmula sería buena, pero que tuviéramos nuestra mina visitable, que de hecho, en Andalucía no hay otras árboles de río Tinto, y son de una configuración geológica muy distinta, física muy distinta, en el sentido de que son minas a cielo abierto. Y esto es un elemento para nosotros importantísimo, ese distrito minero, y además pegando, cerquita a Cástulo, con ese museo arqueológico, que donde están los resultados, esos magníficos, lo que hemos excavado, mosaicos, de hecho, que no me salía la palabra, esos mosaicos, el de los amores, y esos seis o siete, que la gente no conoce, que están ahí tapadillos, pero que hay muchos más, que no son tan atractivos, porque son de figuras geométricas y demás, pero que ahí están, y ahí necesitamos la implicación de la propia administración. Cástulos lo controlan uno y otro, en este caso la Junta de Andalucía, y los recursos, nosotros podemos aportar lo que podamos aportar, pero necesitamos, y sobre todo, necesitamos participar en la gestión, eso pasa como con Santana, esta de Santana, para rentabilizar las cosas, hay que ser capaces de ser, la administración debe ser desprendida, altruista, y decir, si tienen ahí un recurso, ¿por qué no van a participar en la gestión, los que están ahí, que es suyo, que tienen el conocimiento, la querencia, y sobre todo la necesidad? Y nosotros no, nosotros no somos más tontos que los de la Junta de Andalucía, los de Sevilla, de verdad que no, para participar en esa, en esa gestión, que por otro lado, una comisión interinstitucional, que empezamos a crear, pues como que no se la creyó nadie, pues se la impiden, convoca, y al final, de aquellos que estaban, ya no están, voy a retomar el tema, con los que vienen, a ver si somos capaces, de crear un órgano, para gestionar eso, y que podamos decir en nuestra tierra, algo, sobre lo que es nuestro, y que no se lo apropien, las administraciones, que luego cambian, de titulares, y esto es, de lo que hace todo, al final no es de nadie, y lo peor, es que no, no se le saca provecho, no se, no se rentabiliza, y, y eso es una riqueza para Linares, importante, como ese suelo industrial, de Santana, ese suelo histórico, arqueológico, también es clave, para Linares, a ver si se enteran, de una vez, los que venimos a gobernar, y se nos olvida, a qué venimos. Sí, estamos disfrutando muchísimo, la verdad es, participar y venir, a compartir la experiencia, que una feria, de la envergadura, de la categoría, y de la importancia, de Fitur, y tener la oportunidad, en ella, de ir conociendo, productos que se están haciendo, en otras provincias, y a la vez, poder compartir, cuáles son las bondades, los recursos turísticos, la importancia, y el peso específico, del turismo, de Linares, y de la provincia de Jaén, es todo un privilegio, y además, un gran honor, además, he tenido hoy, la inmensa satisfacción, de traer al stand de Jaén, y poder saludar también, a la gente, que estaba participando, en el stand de Linares, del presidente nacional, del partido popular, de Pablo Casado, por lo que, sin duda, el día de hoy, adquiere un peso específico, mucho más importante, y contundente, participar, estar aquí, venir a esta feria, no solo significa, poder disfrutar, de lo que, aquello que a las personas, nos gusta más, que el ocio, la cultura, la gastronomía, sino también, propiciar el encuentro, con personas que conocemos, de otras provincias, con profesionales, del sector, apoyar, y abrazar, a nuestro empresario, compartir experiencias, con otros compañeros, en definitiva, todo lo que aquí se hace, es bueno, lo hacemos encantados, siempre por, por nuestro Linares, y por nuestra provincia, todo un privilegio, que no hay que desaprovechar, sino más bien, todo lo contrario, intentar optimizarlo, al máximo, y sacarle el máximo rendimiento. Le he dicho, presidente, vente al stand de Jaén, hemos podido hablarle, del aceite, de nuestros productos, productos más importantes, sobre todo, del yacimiento arqueológico, de Cástulo, él ya lo conocía, pero hoy hemos profundizado, un poquito, en el tema, por lo que se ha ido, muy contento, muy satisfecho, y ha prometido, que volverá, nos conoce ya bien, pero si es posible, un poquito mejor, un poquito mejor, claro que sí. La verdad es que, somos muy jóvenes, en este ambiente, en este ámbito, pero aunque somos jóvenes, el paso ha sido firme, y casi que no hemos, necesitado andador. Todo lo que el pueblo promueve, y en lo que el pueblo se involucra, es un éxito garantizado. Ahora lo que tenemos que hacer, es apostar, de forma importante, tanto con personal, como con presupuesto, por este sector, que tanto bien está haciendo, en España, y en nuestra provincia, intentar competir, en igualdad de condiciones, con productos pioneros, innovadores, que representen fuerza, empuje, que fomenten el talento, que ayuden a nuestros empresarios, que contribuyan a mejorar sustancialmente, nuestros productos turísticos. Apostar en turismo, apostar en futuro, está claro que es un futuro, y una expectativa impresionante, cuanto más competitivos, seamos en Linares, en el sector turístico, seremos más competitivos, también en el sector, comercial, empresarial, y laboral. Para acompañar, a los voluntarios, y voluntarias, especialmente, que trabajan, por Cástulo, y fijaos que este año, y lo tenemos detrás, de mis personas, Cástulo ha sido protagonista principal, del stand de Jaén. Se cumplen cinco años, en estos días, del descubrimiento, del león de Cástulo, una escultura espectacular, de la cultura íbera, que apareció, precisamente, en la puerta norte de Jaén, y que ha servido, este año, de referencia, para nuestra provincia, y que mejor sitio, que el pabellón de Andalucía, tenga, esa gran imagen, de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio cultural, y nuestro patrimonio arqueológico, que es el león. Y en ese sentido, nosotros estamos muy contentos, desde el PSOE de Linares, hemos querido venir, acompañar, a los voluntarios, a las voluntarias que participan, en las ferias ibero-romanas, en las fiestas ibero-romanas, que se empezaron a organizar, como bien sabéis, de la mano de la concejala, Mabel Selfa, y que se han venido afianzando, en estos últimos años. Es una buena noticia, el que hoy esté en Linares representado. El Partido Socialista, va a estar acompañando, y además apoyando, cualquier tipo de actividad, que desde el ayuntamiento, se organice, o de otra institución, para que Linares coja peso, especialmente en el ámbito turístico. Y desde aquí, pues queremos felicitar, el compromiso, de esos hombres y mujeres, que han venido hoy, pero que en los meses previos, a las fiestas ibero-romanas, y prácticamente durante todo el año, vienen trabajando, en recuperar, esa cultura patrimonial arqueológica. Y también a los voluntarios y voluntarias, que venían trabajando, en el yacimiento arqueológico de Cástulos, y que desgraciadamente, no lo van a poder hacer, en los próximos meses. Y es que, la Junta de Andalucía, hoy en manos, de la derecha, y de la ultraderecha, no ha anunciado, que va a haber plan de investigación, para Cástulos, y desgraciadamente, no vamos a tener, plan de investigación. También el equipo de gobierno, del ayuntamiento de Linares, tenía, como bien sabéis, dentro de su plan de empleo, una partida destinada, específicamente, a excavar en Cástulos, a seguir recuperando nuestro patrimonio. Esa partida, desgraciadamente, se eliminó, en los últimos días del año 2018, y en este año, en el 2019, pues tampoco parece, que se cuente con esa partida. Por lo tanto, el Partido Socialista, va a estar al lado, de los voluntarios, de la voluntaria, va a estar apoyando, como hoy, a la gente, que de ahí, detrás mía, que se ha vestido de romano, que se ha vestido de íbero, que se ha vestido de romana, que se ha vestido de ibra, va a estar apoyando, también, la investigación, y sabéis que yo, que fui concejal de patrimonio histórico, y en cierto modo, participé, en la recuperación, de ese mosaico, que también está, en la parte de atrás del stand, y de ese león, de la cultura íbera, pues voy a seguir luchando, porque ese patrimonio, se siga recuperando, participemos todos, activamente, en esa recuperación, y el patrimonio arqueológico, de Cástulos, sea una herramienta de futuro, una herramienta de empleo, y una herramienta para utilizar, en nuestro, en el desarrollo, de nuestra ciudad de Linares. De las manos del Partido Socialista, se ha desarrollado, prácticamente, la totalidad, del turismo, y del comercio, también, en la ciudad de Linares, el centro comercial abierto, el museo de la ciudad, el museo Rafael, también, el centro de interpretación, de la minería, lógicamente, hay que apostar, por el desarrollo, y hacer un vínculo, entre el patrimonio, industrial, de la minería, y también, el patrimonio, arqueológico, de Cástulos. Los dos, tienen la misma raíz, el plomo, y la plata, se vinculan, a través de un cauce, que es el desarrollo, de toda nuestra comarca, de la comarca, de Sierra Morena, y en ese sentido, vamos a trabajar, especialmente, en el desarrollo, de hacer un plan, un paquete turístico, el desarrollo, de la mina visitable, un proyecto, también, con sello socialista, que se termine de desarrollar, un vínculo, que estaba desarrollado, también, con la Junta de Andalucía, y financiado, por la Junta de Andalucía, y que ahora mismo, está en el aire, no sabemos si la Junta de Andalucía, desde el punto de vista turístico, va a seguir apostando, por la mina visitable, pero desde luego, desde el Ayuntamiento de Linares, gobernado en el futuro, de nuevo, por el Partido Socialista, vamos a apostar, vamos a apostar, desde el desarrollo, de un presupuesto, que incluya una partida, vinculada a la mina visitable, un presupuesto, que se vincule, también, al desarrollo turístico, ahora mismo, no existe, y no lo tiene, el Ayuntamiento de Linares, fue eliminada, en el cambio, de presupuesto, que hubo a final, del año 2018, y por lo tanto, tenemos proyectos, tenemos futuros, y tenemos lo más importante, tenemos gente en Linares, con capacidad, de poder desarrollarlo, tenemos técnicos, que ya trabajan, en el Ayuntamiento, pero también, tenemos iniciativa privada, tenemos desarrollo gastronómico, tenemos, el restaurante Canela en Rama, o el restaurante, Los Sentidos, que ya están afianzados, lo hemos visto hace un momento, como eran, recibidos por, el presidente de la Diputación, y en ese sentido, de la mano de la iniciativa privada, y también de la pública, vamos a trabajar por el desarrollo de Linares.